Amigos de este lugar, bienvenidos. Mi nombre es Joss Kass y hoy estamos con el podcast correspondiente al día de hoy. Vamos a tratar acá como tema de la fortaleza mental, el poder que generan los estados neurobiológicos en que nuestra mentalidad entra. Decimos que tenemos dos clases de estados. Está el estado problemático o el estado de interferencia, que es un estado obviamente que no deseamos, no queremos. Sin embargo, entramos en él sin que nuestra fuerza de la voluntad decida en ello. Y también tenemos unos estados de asertividad, que es el estado meta o estado propósito o estado resolutivo. Ustedes probablemente han tenido la experiencia de estar en una racha de cosas que hacen y les suceden, todas bien, todas al derecho. Inclusive a veces uno se llega a asombrar del resultado que obtenemos en esas rachas de cosas. Pero también han estado en experiencia de estar en una racha mala, en donde a un evento contrario a nuestros deseos llega otro peor y otro peor y otro peor. Son rachas. ¿En qué consiste la diferencia de estas rachas? Porque las personas son las mismas. ¿Qué es lo que cambia en una persona que tiene una racha de empoderamiento, de asertividad? ¿Y qué es lo que le sucede a esa misma persona, sobre todo a la mentalidad, cuando está en una racha de malos resultados? Simplemente, acá la diferencia radica en el estado neurofisiológico en que uno se halla. Si su estado neurofisiológico, es decir, esa integración entre la emoción que está en el cuerpo y el sentimiento que está dentro, si ese estado es coherente en la dirección de la asertividad, del empoderamiento y de tener cosas hechas de manera adecuada, de manera coherente, entonces vamos a estar en un estado de competencia. Pero si el estado neurofisiológico es conflictivo, adentro los sentimientos van por un lado y afuera las emociones apantalladas en el cuerpo van por otro. Estamos en un estado de incoherencia neurofisiológico y por tanto el estado en que estamos es un estado problemático, es un estado de interferencia. Tenemos estados de poder personal que están relacionados, por ejemplo, con la alegría, con la confianza, con el amor, la seguridad interior, el éxtasis, la fe. Y ellos obviamente son una fuente de poder y de riqueza personal. Pero hay estados que paralizan, como la confusión, la depresión, el miedo, la angustia, la tristeza y la frustración, y que nos dejan impotentes. Todos tenemos alternativas de estados buenos y malos. Podemos decir que toda la persona no es mala, que esa persona no es mala. Simplemente está en un estado contrario de relación asertiva con el medio. Comprender nuestro estado es la clave para comprender el cambio y para alcanzar la excelencia. Nuestra conducta es el resultado del estado en que nos encontramos. Siempre procuramos hacerlo mejor con los recursos de que disponemos, pero ustedes todos saben y han pasado por esto, a veces somos nosotros mismos los que nos hallamos carentes de recursos. Un recurso es algo que yo incorporo a una estrategia mental para hacer posible la realización de un plan. Por ejemplo, si alguien tiene que ir a través de la espesura de un bosque por un mal camino, empedrado, descalzo, probablemente se va a demorar más en llevar un recado, en llevar un mensaje, se van a lastimar los pies. Un recurso para facilitar esta situación puede ser unos zapatos de caucho cómodos, tipo tenis. Con eso la persona va a ir más rápido, va a proteger sus pies y por tanto el fin de desplazarse por ese camino, que es llevar un mensaje, va a ser mucho más asertivo. Al fin y al cabo, la clave para una competencia adecuada, por ejemplo en el trading y en cualquier asunto que nos competa en la vida, está en hacernos dueños de nuestros estados y por tanto del comportamiento. ¿Qué le parecería si bastara con chasquear los dedos para ponerse a voluntad en un estado más dinámico y genial? Un estado en el que usted se hallaría estimulado, completamente convencido por el éxito, vibrante energía y con la mente agusada. Pues bien, eso se puede lograr. Se llaman a estos estados deseables estados de máximo rendimiento y capacidad y es posible que nosotros los podamos construir como parte del entrenamiento neurobiológico. Un estado puede definirse como la suma de los millones de procesos neurológicos que se producen en nuestro interior o en otras palabras, la suma total de nuestras experiencias en cualquier momento dado. Muchos de nuestros estados ocurren sin ser dirigidos conscientemente por nosotros. Vemos algo y frente a ello reaccionamos cayendo en un estado determinado que puede ser de los estimulantes y útiles o puede ser un estado de parálisis o incompetencia. La diferencia entre los que se causan sus objetivos vitales y los que triunfan, la diferencia entre los que fracasan en sus objetivos vitales y los que triunfan, la diferencia entre los que alcanzan, la diferencia entre los que fracasan en sus objetivos vitales y los que triunfan es la que hay entre los que no saben ponerse en un estado afirmativo y los que habitualmente consiguen un estado que contribuya a su logro. Casi todos los deseos de la persona hacen referencia a algún tipo de estado. Haga un resumen de las cosas que anhela en la vida. ¿Quiere tener amor? Pues bien, el amor es un estado, un sentimiento o una emoción que nos comunicamos a nosotros mismos y percibimos como resultado de ciertos estímulos exteriores. ¿Usted quiere acercarse a la seguridad? La seguridad es un estado. ¿Quiere ser considerado otro estado? Son cosas que nosotros mismos nos creamos, estados que producimos en nuestro interior. Quizás le gustaría tener mucho dinero, pero no será por coleccionar papeletas verdes ilustradas con las caras de diversos personajes notorios del pasado. Lo que usted quiere es lo que el dinero representa para usted. El amor, la seguridad, la libertad y cualquier otro estado de los que, a su parecer, el dinero puede proporcionar. De manera que la llave del amor o de la alegría, ese poder que el hombre siempre ha buscado, la posibilidad de ser dueño de su propia vida, estriba en saber cómo dirigir sus estados y cómo usarlos. Estamos en una fase en que establecer el objetivo meta de nuestra vida, con una sintaxis correcta para que la mente inconsciente lo entienda, también presupone que nosotros dominamos nuestra voluntad para ingresar en estados neurofisiológicos de competencia que permitan el desarrollo del plan para ese objetivo. Desde hace siglos al hombre le han fascinado los medios capaces de alterar sus estados y por consiguiente sus experiencias de vida. El hombre ha ensayado el ayuno, las drogas, el alcohol, las ceremonias rituales, la música, la actividad sexual, determinados alimentos, la hipnosis y la oración, entre muchos otros. Todas estas cosas tienen su utilidad y sus limitaciones. Ahora, sin embargo, entrará usted en procedimientos muchos más sencillos e igualmente poderosos, e inclusive más rápidos y precisos en muchas cosas, cuando se entrene su biología para crear los estados que usted necesita. Si todo comportamiento es consecuencia del estado en que nos hallamos, no produciremos las mismas comunicaciones y conductas desde un estado que libere todos nuestros recursos que desde un estado de impotencia o problemático. Entonces la pregunta siguiente es clave. ¿Quién crea el estado en que nos hallamos? En el mismo podemos distinguir dos componentes principales. En el estado hay un componente que es la representación interna que yo me hago y el segundo componente es esa situación fisiológica que yo observo en mi cuerpo y el empleo también que hago de esa situación fisiológica que está en el cuerpo. Por un lado la emoción entonces en el cuerpo y por otro lado los sentimientos que están en la mente. El cómo y el por qué se representa a uno las cosas, además del cómo y el qué se dice a uno mismo, ante una situación dada, crea el estado en que se encuentra y por tanto los tipos de comportamientos que produce. Por ejemplo, ¿cómo trata usted a su esposa, amante, a su novia, cuando ella llega y ha llegado más tarde de lo que usted se había propuesto para la cita? Eso depende de la expectación que usted tenga en su estado interno. Si usted confía en ella está preocupado porque le puede haber pasado alguna cosa. Inclusive puede estar imaginando que ella está en una sala de urgencias con una fractura de la pierna y que no ha podido comunicarse con usted. Pero si usted tiene un resentimiento con esta persona y la persona se demora en llegar, es probable que usted se cause un estado de desconfianza y piense que la persona no lo estima, no lo aprecia, no respeta su tiempo, que de pronto esta dama o este señor tiene una aventura, tiene otra oportunidad en el amor y entonces usted se va a sentir muy malo. Pero ¿fue la persona que ha llegado tarde o que no ha llegado ahora que causó el estado? De ninguna manera. Hemos sido nosotros mismos por la expectación que tenemos y por el contexto de la situación que estamos viviendo. Entonces es claro que nosotros creamos los estados en los que nos entramos. ¿Y por qué razón unos individuos representan las cosas desde un estado de preocupación, mientras que otros se plantean las mismas cosas en un estado de representaciones internas que los sumergen en cosas completamente opuestas? ¿Son muchos los factores que intervienen en ello? Es posible que haya algún modo o prototipos y se han observado en las experiencias. En conclusión, los estados neurofisiológicos o mentales en los que podemos estar, básicamente tienen solamente en el espectro los estados. Un estado de competencia, asertividad, en donde todo sale bien porque yo estoy dispuesto neurofisiológicamente para que todo salga bien. Y también hay un estado, el opuesto, en donde mis sentimientos van por un lado, mi neurobiología va por otro y entonces no vamos en el mismo camino ni en el mismo equipo con relación al cumplimiento de las etapas de un plan y tenemos malos resultados. El estado lo construimos desde adentro, en una cultura de aprendizajes que tiene que ver con el condicionamiento social y cultural en el cual hemos crecido. La buena noticia es que con las herramientas del entrenamiento de la mentalidad vamos a crear los estados de competencia, no uno, por lo menos cinco o siete, para que los podamos elicitar, los podamos activar con la fuerza de la voluntad y a través de un ancla y colocar ese estado de asertividad al servicio de un propósito o de un plan de acción nuevo que emprendemos en nuestra vida. También tener unos estados de competencia bien definidos, creados, anclados en el cuerpo, nos sirven para apalancarnos allí cuando entramos en un estado de incompetencia, de sufrimiento y de bajos resultados. Salir de un estado de baja competencia es básicamente entrar en el ancla de empoderamiento del estado de asertividad que corresponde para la categoría del problema, activar allí todos estos recursos positivos para ir en la dirección que nos corresponde en un momento dado y ya. Esto ocurre en cuestión de segundos y se aprende en el entrenamiento neurobiológico. Recordemos que los estados fisiológicos o neurofisiológicos en los cuales entramos se definen como la suma de los millones de procesos neurológicos que se producen en nuestro interior o, en otras palabras, la suma total de nuestra experiencia en cualquier momento dado. ¿Por qué decimos que es una suma de millones y millones de procesos neurológicos? Porque amigos, tenemos 14 mil millones de neuronas y cada neurona es capaz de producir su propia realidad. Le va a mejorar a las neuronas trabajar colaborativamente en agrupaciones muy grandes, en engramas, para tener mejores propuestas, soluciones e interpretaciones de los elementos de afuera. Les ha hablado José Edgar Castaño, yo soy neurofacilitador y espero verlos pronto.